... Datos no tan malos como pudiera parecer en una primera lectura, sesgados por el mal tiempo y no extrapolables. Así valoran hoy los expertos de Citi una de las referencias más importantes de la semana al informe de empleo de enero de Estados Unidos que se ha publicado a las dos y media de la tarde. El dato de nóminas no agrícolas ha quedado peor de lo estimado en 113.000 frente al consenso que preveía 185.000. Pero la tasa de desempleo ha caído hasta el 6,6% frente al dato anterior del 6,7%. Sea como fuere los mercados han aprovechado esta referencia para empezar a subir y el IBEX ha terminado la semana jugando con los 10.000 puntos. La otra referencia de la semana fue la reunión del Banco Central Europeo de la cual les hablamos ayer. Después de esta reunión son muchas las voces que dicen que Mario Draghi hará algo en el encuentro de marzo. Eso sí, ayer le preguntaban directamente por esto y el presidente del Banco Central Europeo no respondía claramente y se limitaba a señalar que en marzo darán las previsiones económicas de la zona euro y que estas incluirán por primera vez datos de 2016. Para la semana que viene tenemos muchas citas importantes. Sobre todo estaremos pendientes de la comparecencia ante el Congreso y el Senado de la nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Además volverá a hablar Mario Draghi en una conferencia y desde el punto de vista empresarial aquí en España presentará sus resultados el martes, MAFRE. Gracias. 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 Gracias.